Veo debatir en relación al rolo como abogados propiamente y me sumo al comentario que hace el doctor, la persona que nos llama como no soy abogada y no me identifico tanto como ustedes que es la profesión que tienen, me sumo a esa llamada a veces como ser humano, como persona, como ciudadano y hasta como comunicador si se quiere hay un tema de justicia que tú dices pero por qué se hizo esto, o sea, hay que defenderlo entonces, pero hay un derecho pero déjame expresarme, pero déjame expresarme también pero déjame expresarme, pero déjame expresarme pero déjame expresarme, déjame expresarme hay un caos de este hombre tú estás como la senadora tú estás como la senadora claro no puedo coger una correda ni una pela yo quiero escuchar a Carolina vamos a escuchar a Carolina es que ella es una influyente es que ella está incluyendo al público y hay que explicarle a ella no, no, explícame no, porque yo tengo mi criterio pero, 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 pero recuerde aquí yo tengo mi forma de pensar hay gente que nos está viendo y es la ley y tú lo influencias de una manera es un derecho que tiene el imputado de ser defendido tú lo influencias de una forma yo lo influencio de otra cada quien tiene un criterio sí, pero hay una ley pero ¿cuál es tu opinión? como ciudadana y decía porque fue lo que dije o sea, ¿cuál es mi criterio? era comprender la actitud del ciudadano que llamó exacto o sea, ustedes son abogados y lo ven con otra visión yo lo veo desde otro punto de vista que no puedo tal vez digerir como ustedes lo hacen como cuando Chamán Chacra mató a la mujer y los tres niños sí, tienen un derecho que hay que defenderlo y demás pero bueno no voy a profundizar sobre eso vamos a recibir esta llamadita buenos días a lo bueno, hasta adelante está muy bonito el programa pero pónganse de acuerdo antes de llegar ahí a la televisión no es necesario cada quien tiene su criterio esa es la idea claro gracias por su llamada muy bien, vamos a iniciar a propósito de comportamientos de conflictos de esa manera que se supone que se entiende que debe de ser el ser humano el manejo que debe de tener quiero mostrar antes de hacer los comentarios el comentario que haré en mi turno este video que se ha hecho viral que a mi compañero Fulvio a la izquierda le ha gustado bastante y tú te preguntas y tú te preguntas ¿tiene votos? es esto sí, bastante es esto votos el que ya tiene no votos 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 vamos a poner el video Dios mío para ver el manejo de esta señora que siempre ha sido propensa a grandes escándulos de Juan Pablo Duarte en el frente vamos a ponerle el audio mira no se tiene la información de dónde se realizó o sea en qué ciudad fue sí como decía ya debe ser sí como decía vemos que es un acto donde no hay muchas personas donde hay muchos ciudadanos se entiende que ella lo que está haciendo reflejo de la pela que se le dará a Leonel y la pregunta que hacíamos o que puedo hacer acá bueno pero ¿cómo se cambia de parecer acá? esta señora era leonelista a carta cabal pero así como cambian esos intereses o esa manera de pensar así mismo cambia lo que pueden recibir estando de un bando u otro y tú te preguntas ¿es lealtad? ¿es búsqueda política? ¿es solamente beneficiarse? ¿hay un criterio? ¿hay un pensamiento? ¿hay una ideología? no, no la tenemos no siquiera dentro de un partido sino dentro de los mismos políticos recordemos hace unos años atrás donde aquí se relajó mucho el ir y venir de un partido a otro y tú te decías bueno ¿pero a quién es que pertenece? ¿es a lo que le convenga en ese momento? ¿o ciertamente hay una ideología o un pensamiento en relación a una filosofía política de un partido? no, no tenemos esto y este es el claro ejemplo también de esta señora que a propósito de todos los escándalos en que se ha visto envuelta a lo largo de su carrera política y como funcionaria legislativa tú te preguntas ¿esta señora me representa? ¿esta señora te representa a ti? Sócrates ¿esa señora te representa? ella es una representante del pueblo dominicano es una legisladora claro que sí vamos a hacer que paso vamos allá entonces tú te preguntas ¿esa sí te representa? sí, en este momento sí es una representante del pueblo estamos hablando del primer poder del estado y al igual que esta señora otros tantos legisladores que se han visto envueltos en escenarios avergonzantes como podemos recordar casos de legisladores con menores de edad Carolina Carolina tú sabes tú sabes quién es responsable en gran medida de eso que tú estás comentando el doctor Joaquín Amparo Balaguer Ricardo ¿sabes por qué? porque Balaguer un poliedro irreflexivo con un infinito número de caras enseñó que la política es el ejercicio del beneficio y la conveniencia y todo el mundo de alguna manera quiere ser Balaguer es que la política no puede ser eso y entonces tú lo ves por eso Balaguer decía en su momento que en política no hay enemigos ni amigos posibles todos pueden ser enemigos en un momento y todos pueden ser amigos en el otro y jugamos a eso ¿tú ves? aliados son aliados vamos a hacer que doña Felicia pase por acá atrás pero continúa con tu comentario entonces sí sí ante todo esto escándalos de legisladores con menores como recordar el caso de Montecristi el legislador el señor Bernardo Alemán del partido revolucionario moderno también tenemos estas aprobaciones descaradas no sé cuál es el término propio para usted decirle a una persona que te representa cuando aprueban estos proyectos sin leerlos vamos a recordar la barrigol por mencionar un caso que ellos decían que no conocían o sea que no habían leído este documento y que solo se les dijo que debían de firmarlo los dos de Odebre cuánto leyeron y los dos de Odebre entonces ante todo esto ver acciones como esta quise mostrar el video de Sonia propiamente por lo escandalosa que esta señora que yo entiendo que no debería continuar en las próximas elecciones representando no solo a Dajabón que es de donde fue elegida sino al país señoras como esta legisladores que aprueban obras que aprueban proyectos sin leerlos que aprueban a compañías extranjeras que lo que vienen es porque ellos reciben su dinero también o sea no lo aprueban porque son buena gente o porque no saben leer o porque no vieron no es por eso o porque es un buen proyecto sabemos por qué lo hacen y ante todo esto nosotros nos preguntamos los ciudadanos y debemos de dejarle a ustedes esto o sea a la hora de elegir un candidato porque yo no me imagino la gente de Dajabón votando por Sonia Mateo una mujer que dice que no tiene cinco pesos de agua para comprar cinco pesos para comprar una botellita de agua que si ustedes creen que es posible que yo dirigirme tres veces a la semana de Dajabón a la capital no merezco dormir cómoda en un apartamento decente porque ella va tres veces a la capital cuando se le aumentaron los 70 mil pesitos que ahora anda entre los 300 mil y tanto sin contar con los beneficios extras y las dietas y demás ante todo esto nosotros ¿tú sabes cuántas horas de trabajo tiene ella en las comisiones? cuatro horas y tantas cuatro horas punto diez minutos según las firmas que hacen cuatro horas en las comisiones de trabajo desde el año pasado de agosto en lo que va de año desde agosto del año pasado digo desde que inició la última legislatura desde agosto del año pasado hasta ahora a la fecha si hay un informe que sale ella no para ahí no, no vendiendo agua en Dajabón y el sueldo pidiendo agua para Dajabón estamos hablando casi de medio millón de pesos con todo lo que reciben todos los beneficios 320 mil es el sueldo las exoneraciones la dieta que reciben y todo lo que aprueban en busca de lograr un tema en específico un caso en específico pero con esos beneficios por debajo de la mesa nosotros debemos de crear la conciencia suficiente señores, amigos televidentes pueblo o sea ¿a quién vas a elegir como legislador? porque nos enfocamos mucho en los casos presidenciales y locales pero esos legisladores que supuestamente son los que representan que supuestamente son los que crean las leyes que supuestamente son los que están ahí para velar por y para el pueblo no, no hacen nada no hacen nada este es un país de chersia el querido convirtió la infidelidad en una condición para ser una figura a nivel nacional el hombre de la segunda base sentimental pero entonces ¿quiénes son los que hacen esas figuras? todos nosotros el pueblo porque cuando a Kirino se le elevó se dijo wow Kirino es el mejor que la primera o la segunda base no era una figura del estrellato en ese momento entonces la ciudadanía la sociedad en parte tiene gran culpa de que esa gente que están ahí sean los que estén y no gente tal vez más seria más responsable con un criterio de cómo deben de ser las cosas y cómo debe de ser un legislador creo que se terminó el tiempo me falta porque oigo la música pero no sé así mismo es en la dirección está de parranda ah no perfecto entonces ante todo esto miren por ahí vienen estamos a ley no estamos a ley de cuatro diez días para las primarias de los diferentes partidos o de los principales partidos que es el PLD y el PRM y a esos miembros a esas bases de esos partidos en el caso del PRM el PLD que es abierto que tú tienes la posibilidad de ir a elegir y a decir bueno porque yo voy a votar un ejemplo por Amilcar Romero o sea cómo me representa cuál ha sido su ejercicio cuáles han sido las aprobaciones o proyectos a beneficio de nuestra provincia y del país lo de Amilcar se ve lo pongo como ejemplo así citaré otros por qué voy a votar por Franklin Romero o sea cómo me representa ese otro que se le ve el trabajo no hablo propiamente de los trabajos que han hecho sino de esa evaluación del perfil de esos precandidatos eso es lo que la gente tiene que evaluar claro entonces eso es lo que debemos de evaluar yo no puedo ir a unas primarias por ejemplo del PLD que yo diga bueno pues yo quiero votar por Amilcar porque entiendo que ha hecho un buen trabajo sin yo ser de ese partido o sea es un asunto de conciencia no solo partidario y de que me vayan a dar algo o que me van a dar un puesto ¿cómo se consigue la conciencia? es ahí donde está el el kit del asunto el kit del asunto en hacer que un elector tenga la conciencia al votar por qué y por quién un tema ya de formación es decir que tenemos un problema de fondo así es en la democracia insuficiente que hoy disfrutamos pero ahí es que está el meollo así es señores vámonos a una pausa comercial cuando regresemos seguimos con más contenido del programa de mañana buenos días para los amigos que se suman en este momento y Yerjan que está con nosotros también vamos arriba comercial Yerjan 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 yerjan